...la posibilita a los nuevos emprendedores un lugar donde empezar y asesoramiento gratuito. Es el caso de dos empresas de Écija que se han creado al amparo de este programa. Una es de esculturas en madera con las más innovadoras tecnologías y la otra un teatro de sombras para colegiales. Es el paso de Jesús sin soga. Manos artesanas trabajan en su restauración. Pero en la empresa que creó en 2006 Alberto José no solo se trabaja con las manos. Las nuevas tecnologías también ayudan a crear esculturas, muebles, diseños. Todo el trabajo lo realiza una plantilla de seis personas que afronta la crisis gracias en parte a que sus primeros tres años de vida... ...la empresa estuvo en las naves del CAVE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Écija. Hace seis meses que ya tienen sus propias instalaciones. La responsabilidad no es distinta pero sí tienes que asumir mayores gastos y en función de eso pues sí, de alguna manera nos hemos hecho ya mayor de edad. La compañía de títeres y teatro de sombras de José Diego Ramírez tiene diez años. Pero hace dos su proyecto fue aprobado y ahora tiene una sala estable en las dependencias del CAVE. Tener un sitio de referencia, un sitio donde nosotros poder producir, poder pensar y poder de alguna forma medir nuestros espectáculos. De lunes a viernes en este espacio se realizan espectáculos para colegiales. La nueva nave que ha alquilado Alberto José está cerca porque aún tienen asesoramiento. Son solo dos ejemplos de emprendedores que han aprovechado el espacio y el asesoramiento empresarial gratuito... ...que las consejerías de innovación y empleo ofertan a través de Andalucía Emprende a proyectos de nuevas empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!